Bien, si bien no es un tema correlativo, pero vamos a llevarlo como afluente, ya que no necesariamente antes de realizar los recuboques se debería haber ido antes, pero no hay una secuencia absoluta, ya que para colocar los afluentes generalmente hay que picar paredes. Entonces, si nosotros habíamos hablado de recuboques, tendríamos que volver a picarlos, las paredes o los recuboques para colocar esto, porque si bien no es un ítem que sea tan predominante para la hora fina, hay que hacerlo, y hay que hacerlo antes de los recuboques. Me escuchan bien, ¿no? Sí. Gracias. Bien. ¿Qué son? Vamos a ver lo que son afluentes y efluentes, que son los dos componentes que forman la instalación sanitaria. Lo primero que vamos a ver es afluentes y efluentes en viviendas. Generalmente los afluentes primarios son los que cambian y los secundarios son los que se mantienen y son exactamente iguales. Nos vamos a diferenciar qué son afluentes y qué son efluentes primarios y qué son secundarios. Empezaremos por lo que son afluentes en viviendas, no en edificios. Los afluentes en viviendas comprenden todo el ingreso de agua potable a una construcción. Cuando estamos hablando de afluentes, estamos ingresando agua a una vivienda. Cuando hablemos de afluentes, todo lo que sale, todo el agua que sale de una determinada edificación. Este sistema de afluentes, como estamos hablando de agua potable, todo el sistema trabaja a presión. Por consiguiente, tenemos que utilizar tubería esquema 40, o sea, de pared gruesa, para evitar filtraciones. Hay muchos sistemas para hacer esto, por lo menos ahora. Uno de ellos es con rosca, utilizando la tubería de plasmar, o de plasbol también, en que se diferencian de color blanco o plomo y el color café. El blanco o plomo es para agua fría, y la tubería café es de tubería caliente. Esto lo vamos a ver más adelante. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que estamos utilizando esquema 40 para afluentes. Todo lo que es afluente, nosotros utilizamos esquema 40, que quiere decir tubería de pared gruesa. Bien, cuando estamos hablando de la tubería, lo primero que vamos a ver es qué tipo de tubería vamos a utilizar. Hoy en día podemos utilizar a rosca. Y para utilizar la rosca necesariamente tenemos que utilizar o la café o la blanca, donde la blanca o ploma, yo les decía, era agua fría y la agua caliente es agua caliente. ¿En qué se diferencia esto? En que la de agua caliente se llama hidrotrés, que significa que tiene una capa. Tiene, no sé con otro color de esta. Tiene otra capa. Y tiene otra capa. O sea, son tres capas que se presentan. A ver, vamos a tratar de colocarlos bien. Conocer cuál borramos. Creo que es la que va a dar. No. 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 No, 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 no. Ya, aquí están las tres capas. Bueno, ahí están las tres capas. ¿Qué quiere decir? Tenemos una capa de PVC y tenemos otra capa de PVC. Son las dos capas, interna y externa. Y al medio, la verde, es una capa de teflón. Entonces, esta capa de teflón es la que va a evitar la contracción y la dilatación de la tubería. Entonces, al absorber contracción y dilatación de la tubería, evita la posible fuga que podría existir en la unión con las piezas, con los accesorios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando yo coloco una tubería a una T, a un codo, a cualquier artefacto que yo, a cualquier accesorio que yo coloque, si se comprimiría y se dilataría, se produciría fugas de agua. Entonces, esta capa intermedia, que es de teflón, es la que mantiene la que se va a dilatar o conciera la del medio. Y la de externa también, porque no va a permitir la contracción y dilatación esta capa de teflón. Entonces, esta es la única que va a jugar abriéndose o cerrándose. Por consiguiente, esta es la, por eso se llama la tubería Hidro 3, porque son de tres capitas. Ustedes han de escuchar la propaganda. Este es un sistema con rosca. El otro sistema que existe es el sistema con pegamento, para lo cual se utiliza Paramount, que es un pegamento muy, muy duro. Entonces, lo que se hace es directamente el sistema colonial, que se coloca directamente el tubo y la campana con pegamento. Y lo que tiene que ser es que tenga rebarba alrededor para garantizar que no haya fugas. Este es un sistema mucho más fácil que el de hacer con rosca. El tiempo es mucho menor. Y por último tenemos el termofusión. Este es el sistema más seguro, pero es un poco más caro. Ya que lo que hace es unir dos tuberías y funciona calor, hace que se fundan los tubos y los empalmes. Y podamos mantener una tubería sin fugas de agua. El que más se está utilizando actualmente es el pegamento Paramount. Este sistema de pegamento son directamente tipo campana. Una tubería entra dentro de la otra. Realmente se coloca, primero hay que colocar el limpiador, que es importantísimo esto para que tenga buena adherencia. Se coloca el Paramount alrededor y se introduce la tubería macho dentro de la tubería hembra, produciendo el pegado automático. En 10 minutos está totalmente seco y no fugue esto. Entonces, cualquiera de estos tres sistemas se utilizan para, tanto para agua fría como para agua caliente. En este caso no existe la de hidro 3, no necesitamos, porque la contracción y la dilatación es a través de toda la tubería. Entonces, no hay posibilidad de que se utilicen accesorios. ¿A qué me refiero con accesorios? Y esto es una parte importante cuando hagan ustedes esto. Cuando ustedes tienen, por ejemplo, una T, una T de, como estamos hablando de PVC, vamos a hablar de una T también de PVC, que es lo que ustedes están escuchando, es decir, los accesorios tigre. Entonces, cuando tenemos esta T, esta es nuestra T que hemos comprado, no importa el diámetro, tenemos cuáles son los problemas. El ideal sería utilizar todo tigre. Es muy bueno el material tigre. El problema es la utilización que se hace. Si nosotros tenemos una T así, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Le sacamos rosca e inmediatamente colocamos aquí la otra tubería. Ahí. Debería ser así. Así. Y así. Así se debería colocar las tuberías con rosca. Donde esta parte de aquí, esta parte, todo esto de aquí, debería ser esta parte de aquí, debe ser la rosca, solamente la rosca. Esta parte es la rosca. Y esta parte es la rosca. O sea, lo que debe entrar ahí. Y esta rosca tiene una dimensión. Entonces, el plomero que ha hecho un curso técnico, el técnico plomero, sabe cuánto debe trabajar esto. Y eso está en función del factor que se llama 2K. Y ese factor 2K está en función del diámetro de la tubería. Entonces, el técnico que ha llevado un curso, sí sabe cómo se debe aplicar. El problema es cuando no han llevado el curso. ¿Y qué es lo que ocurre? Que el plomero hace más grande la rosca y la llega a meter así. Y esta la llega a meter hasta aquí. El azul es lo que está mal. Y el rato que introduce esta, fíjense, está chocando en este y está chocando en este. ¿Por qué? Porque sacó demasiada rosca y la metió muy adentro de la T. Entonces, ¿qué se produce en este momento? Lamentablemente se produce la fisura. Se ha producido una fisura aquí. Aquí. Ahí. Y esa fisura suena el rato de meter. Cuando se ha forzado y se han encontrado dos cañerías en medio de la T. Suena. Entonces, como ese ruido es que se ha rajado este accesorio. Entonces, lo que hace el plomero es desenroscar un poquito para que no nos enteremos. Y sigue trabajando. Como lo ha soltado, entonces, se vuelve a cerrar esto y a la vista es imperceptible. Pero no para la presión. Como estamos trabajando para una presión de 40 psi, pounds square inch, o sea, libres por curvada cuadrada, el momento que se presuriza empieza a filtrar de aquí. Y si empieza a filtrar de aquí, ¿cuál es el problema? Aquí hemos colocado la cerámica, hemos colocado el azulejo, la cerámica, el roboque. Entonces, hay que romper todo para volver a colocarlo. ¿Y cómo se hace eso? Hay que cortar aquí. Hay que cortar aquí. Necesariamente para meter otra T. y hay que meter aquí una unión patente y aquí otra unión patente, unión universal. Entonces, la pared que tenemos que picar es grande, es un orificio muy grande para poder meter la unión patente y la unión universal por una pequeña falla del plomero que no sabe lo que es el K. El 2K es la distancia que se debe trabajar esta parte de aquí. Si lo trabaja más como el azul, el problema es que sigue metiendo esto y va a chocar contra esto. En cambio, si no está trabajado más, ya no puede entrar, la rosca no puede entrar más. Ese es un factor, o sea, si alguien quiere trabajar con un 2K, pregúntenle a un plomero si sabe lo que es 2K y si no sabe es peligroso lo que ocurre esto. Por eso es de que a raíz de estos accidentes que se presentan por la mano de obra no calificada, es de que a veces es mejor utilizar todos los accesorios con tupí. Tupí es cañería galvanizada y toda la tubería utilizar PVC menos los accesorios que tendrían que ser tupí. Hay otras marcas que son las chinas pero no los recomiendo para nada porque no garantizan una seguridad de filtración. En cambio, la marca tupí sí garantiza un buen resultado. Ustedes me han escuchado hablar de accesorios. Entonces, tenemos que empezar primero a diferenciar qué son accesorios y qué son piezas especiales. Cuando estamos hablando de accesorios estamos hablando de codos, tés, niples, todos los que son piezas pequeñas. codos, tés, niples, reducciones, cuplas, niples hexagonales, todo esto significa accesorios. en cambio, tenemos que hablar de las piezas especiales y cuando estamos especiales, hablando de piezas especiales, por ejemplo, estamos hablando de un patente, estamos hablando de llave de paso, estamos hablando de un chupador, estamos hablando de un flotador, esos son piezas especiales. ¿Cuál es la diferencia entre accesorio y pieza especial? que los accesorios no se los cobra por separado, debe estar incluido en el punto, después vamos a ver cómo se calculan los puntos, en cambio, las piezas especiales, además de estar incluidas en el punto, se los cobra por separado, por eso son piezas especiales. ¿Y cuáles son los accesorios? Se decía, cogos, tees, niples, ya sea hexagonal o normal, tapones, crucetas, todos estos son accesorios, en cambio, los pies especiales que estamos hablando, una llave de paso es una pieza especial, un unión patente es un pieza especial, un chupador es una pieza especial, un flotador mecánico es una pieza especial, entonces, vamos a cobrar por separado esto. ¿Alguna pregunta? Bien, un poquito para aclarar, ¿qué es una unión patente? Una unión patente es un dispositivo que tiene, que viene así y otro más pequeño. Este tiene dos aquí y este otro tiene dos aquí. Aquí está conectada la tubería, ahí, y aquí también está conectada la tubería. La ventaja de la unión patente es que esta parte es móvil y puede entrarse dentro de esta, hacer girar esto y se va a unir directamente esto con esto, sin necesidad de picar toda la pared para hacer girar esta tubería. Si está empotada esta tubería, no va a moverse y esta tampoco. Entonces, ¿cómo podemos una copla, por ejemplo, una unión y aquí no podemos? Entonces, metemos la hembra de la unión patente, el macho, lo nos roscamos, y después, como este es móvil, este entra aquí con una empaquetadura y se sella directamente formándose una sola tubería. Eso es lo que se llama unión patente o unión universal, que es lo que les decía aquí, que tenemos que cortar para colocar una unión patente y una unión patente para poder cambiar esta T que se ha roto. Entonces, para evitar esto es mejor utilizar, yo les digo, que añadiría tu galvanizada en los accesorios y no los accesorios Tigre, los atletores Tigre son PVC. Pero ya les digo, por esos problemas a veces es mejor utilizar nomás la mía Tigre. ¿Por qué ha desaparecido prácticamente la cañería galvanizada? A no ser casi muy especiales, todo el mundo prefiere trabajar con PVC. Y esto es porque cuando estamos utilizando cañería galvanizada se va formando sarro, a pesar de que es galvanizada, durante el tiempo se va formando sarro interior y al formarse el sarro interior lo que pasa es que se va reduciendo el conducto. Todo esto es sarro, todo esto es sarro. Entonces, ¿qué pasa? Que antes que fluya así fácilmente el agua se va reduciendo y al final se llega a tapar. Lamentablemente este sarro no se lo puede eliminar. Más en Cochama que tiene mucho fierro en el agua. Entonces, el problema es que después hay que cambiar todo esto porque ya no sale ni una gota a pesar de que uno habla de la pila no sale ni una gota. Es porque el sarro ha llegado a cerrar totalmente este conducto. Se ha cerrado. Entonces, si utilizamos PVC el PVC no tiene sarro. Entonces, el único lugar que sería que pueda existir es en la unión de la T con el tubo. Pero es tan pequeña superficie que no se va a producir directamente sarro. Por eso es preferible utilizar PVC y el ideal sería utilizar PVC Tigre todo todos los accesorios pero no se los utiliza por el problema del rizamiento. Entonces, la mayoría de sobres que yo utilizo es todos los accesorios de Tupi y toda la tubería de PVC en cualquiera de los tres sistemas que les he explicado. ¿Alguna pregunta? Bien, vamos entonces a ver Vamos a ver aquí No hay nadie más. En el sistema de instalación primaria ¿Qué es la instalación primaria? Es todo lo que está fuera de una vivienda totalmente fuera En el caso de Cochabamba por ejemplo todos tenemos que tener un tanque de reserva todos porque la dotación que nos da ese mapa no es permanente por lo menos hasta que Viziconi no funcione perfectamente no vamos a tener dotación los 24 horas del día los 365 días al año Hoy en sus casas han debido ver ustedes que a veces les dan un día no les dan dos el tercer día les dan el quinto día les dan no hay una cosa normal entonces ¿Qué pasaría? Que mientras no dé ese mapa nosotros no tendríamos agua en nuestra vivienda eso nos obliga a construir un tanque enterrado un depósito de acumulación de agua para que el momento que nos dé ese mapa nosotros tengamos dónde recibir y de allá bombear directamente a toda la vivienda eso es uno de los que tenemos que hacer si nosotros hacemos un cálculo sanitario ustedes ya saben calcular las redes sanitarias distribución interna donde lo que prima son las pérdidas de carga que se producen en cada codo en cada T cambio de dirección después de sacar todas las pérdidas de carga nosotros tenemos que mantener una presión en el último grifo que tengamos en nuestra casa y en ese último grifo por lo menos tenemos que tener 40 PSI o sea 40 libros por pulga de la cuadrada es la presión que tenemos que tener en el último punto en función de eso se calcula la bomba y hay dos sistemas ¿no? que nosotros esta bomba de aquí podemos bombear directamente a un tanque superior donde la distribución del tanque superior a la vivienda es por gravedad o directamente poner una bomba de presión de tal manera que el momento que se abre un grifo funciona la bomba y se presuidiza el sistema son los dos sistemas que se pueden utilizar en edificaciones de viviendas familiares una bomba que lo único que hace es bombear para el tanque superior o la bomba con hidrobac donde funciona automáticamente cuando se abre un grifo empieza a funcionar la bomba eso les voy a explicar el funcionamiento poco a poco entonces si ustedes hacen el cálculo de la dotación de agua en base del caudal necesario para una vivienda de 150 litros por habitante por día van a calcular que necesitan un tanque de más 350 litros nada más sin embargo si nosotros construimos un depósito como el que vemos aquí de 1.3 metros cúbicos vamos a botar plata todo el año porque ustedes van a contratar un cisterna y el cisterna no por metros cúbicos sino por carrera y la carrera va a costar 150 bolivianos y estos 150 bolivianos mínimo que tiene son 6 metros cúbicos es el cisterna entonces nosotros tenemos un tanque de 1.3 metros cúbicos y el cisternero nos descarga 1.3 les van a decir donde boto lo que sobra y ustedes ya sabrán donde botan pero están botando plata por consiguiente a pesar de que el cálculo sanitario para agua potable nos ha dado 1.3 metros cúbicos yo les recomiendo que construyan por lo menos un tanque enterrado de 5 metros cúbicos por lo menos así no van a botar plata todavía pueden conseguir cisternas de 5 metros cúbicos de tal manera que bota todo el agua aquí y de aquí nosotros bombemos este tanque nos va a servir para funcionar en la vida útil de la vivienda pero además este nos va a servir para construir nuestra vivienda los que tengan su lote y tienen que comenzar a construir su casa se mapan no les va a dar agua de la red si no alcanza el agua para tomar mucho menos se va a dar para construir entonces es un crimen eso entonces usted tiene que trabajar en base a cisternas ya les digo el cisterna les va a dejar en su casa pero usted tiene que tener donde recibir y esa recepción se llama tanque enterrado en esta etapa solamente necesitamos hacer las paredes revocarla para que no pierda y punto no necesitamos hacer tapas no necesitamos hacer nada porque vamos a utilizar para construir ya después le darán su tratamiento correspondiente la sanitización más para que esto funcione para vivir pero inicialmente tendrá ser este tanque para acumulación de agua para construir alguna pregunta ¿de acuerdo? ¿está claro? bien en cualquier vivienda en torno vamos a tener un tanque enterrado al inicio de la de la casa vamos a ver aquí entonces si se fijan usted este es el límite de propiedad este línea punteada y aquí está la red de alcantarillera de agua potable de la calle por consiguiente nosotros vamos a hacer toda la instalación interna toda y en el momento que esté acabada la casa recién se mata nos va a colocar el puente de medición y va a acometer a la red principal a la matriz de agua potable antes no nos va a conectar nunca entonces tenemos que llenar este tanque en base a sistemas esa es la etapa de construcción ya después debe estar colocado el puente de medición el agua va a entrar con una presión de 40 PSI etc 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 bien ¿cómo funciona este circuito de la red primaria? de la matriz principal entra una tubería de tres cuartos no nos van a permitir más diámetro y va a un puente de medición que es donde está donde se miden los metros cúbicos que están echando a una vivienda que es por donde se van a pagar en ese mapa esta puente de medición tiene su propia llave pero yo siempre he preferido no confiar en esta llave porque a veces se arruina en ese mapa no siempre necesito tener mi propia llave de paso ¿qué quiere decir? que con esta llave de paso al rato que yo cierre no va a entrar ni va a salir agua a ningún lado por ejemplo si yo viajo y no quiero que que tener sorpresa o volver si me he inundado el baño si me he inundado que sea entonces lo que voy a hacer para viajar voy a hacer esta llave de paso y sé que no me está entrando nada por consiguiente no hay consumo y tampoco me está saliendo nada porque por ahí por aquí podría venir alimentando y empezar a alimentar a todos los vecinos vamos a ver en qué caso se presenta esto bien este es el primer paso siempre contribuye tres cuartos entramos a la vivienda colocamos el puente bueno nosotros empezamos de aquí de la llave de paso hacia adentro y de la llave de paso empezamos a llevar por tierra una tubería de tres cuartos que va a ir directo a la vivienda pero la vivienda puede ser aquí atrás puede ser aquí adelante no importa vamos a ver cómo se cuantifica pero además de esto tenemos una T aquí una T de tal manera que el agua puede irse a la vivienda o puede entrar al tanque de agua cuando esté entrando al tanque de agua vamos a colocar un flotador mecánico este flotador mecánico tiene la particularidad que esta bola siempre está caída pero cuando va subiendo el agua esta bola empieza a subirse y se coloca horizontalmente en el momento que se ha puesto horizontal ha empujado un vástago aquí y ha cerrado aquí por consiguiente ya no entra más agua según va subiendo esto va empujando un vástago y ese vástago hasta cuando está horizontal ha empujado aquí y ha cerrado por consiguiente no hay probabilidad de que se valse el agua no se ha cerrado el circuito de ingreso al tanque de agua si alguien tiene alguna duda hágamela yo voy con calma por eso todo el sistema primario inicialmente después el secundario entonces mientras no hay agua este siempre se ha caído esta bola ustedes están viendo una bola que viene con el flotador el flotador mecánico y el agua hace que como esto flota empieza a subir subir y según va subiendo va desplazando un émbolo aquí para subir aquí ese momento se ha llenado el tanque y no entra más agua al tanque entonces se va aquí y se va a la vivienda pero como se mapa no nos da todos los días agua entonces cuando no hay agua no ven estaba viviendo nada por consiguiente tenemos que colocar una bomba y les decía esta bomba que nos estamos colocando puede que nos lleve directamente a un tanque superior que de aquí llevamos a un tanque superior no sé en el caso este un tanque superior y de aquí por gravedad distribuimos a la casa de aquí podemos ya distribuir a la casa por gravedad esto es por la parte de abajo esto es por la parte de arriba igual que esto entra por arriba y va a salir por abajo en el tanque superior y de aquí por gravedad va a alimentar la toal ese es uno el que más se está utilizando es una bomba de presión con hidrobac son unas bolas anaranjadas que se han visto en el cual el interior tiene un neumático y ese neumático se lo infla a 40 PSI 40 libros de presión por pulgada cuadrada entonces el rato que uno abre una pila ese neumático empieza a desinflarse porque está presurizando el sistema y cuando está presurizando el sistema empieza hasta que hasta que baja a 20 PSI el momento que ha bajado a 20 PSI vuelve a frenar la bomba y vuelve a cargar hasta 40 PSI ¿qué es lo que les digo con esto? que el manómetro de la bomba el manómetro está aquí aquí está el manómetro que se puede leer lo voy a hacer más grande aquí este manómetro está dividido de 10 en 10 0 10 20 30 40 50 60 PSI este es pero el rango de funcionamiento de esta desde aquí hasta aquí entre 20 y 40 aquí tenemos 10 20 30 40 entonces entre 20 PSI y 40 PSI ese es el rango que va a funcionar nuestra bomba entonces como les decía antes el rato que está presurizado en 40 el rato que abre una pila esto empieza a bajar hasta llegar a 20 el rato que ha llegado a 20 otra vez funciona la bomba y empieza a presurizar hasta 40 se abre los rango los grifos empieza a bajar hasta llegar a 20 todo el tiempo está entre 20 y 40 PSI no conviene que suba más de 40 PSI porque los chicotillos pueden llegar a reventar entonces ese es el ciclo que está funcionando todo el tiempo esta bomba presiona en base al hidrovaque esto es porque interiormente aquí aquí adentro hay un neumático entonces que una pila empieza a desinflarse y presurizar el sistema entonces si esa se queda ahí pero cuando baja hasta 20 PSI prende la bomba y empieza a presurizar otra vez este 40 entonces todo el tiempo está funcionando la bomba entre ese rango de 20 y 40 PSI alguna pregunta bien ¿cuáles son las condiciones que nosotros tenemos que tener? la bomba la vamos a llevar aquí y la vamos a bajar hasta el chupador que quiere decir de aquí vamos a salir y vamos a bajar al chupador este chupador tiene que estar al fondo del piso pero a una altura de 5 centímetros para que no chupe arena generalmente el agua no es tan pura entonces puede llegar a llenarse de arena aquí y el rato que funciona la bomba puede empezar a chupar aquí arena y el y el pistón que está aquí no va a cerrar herméticamente porque en el siguiente va a entrar aire les voy a explicar cuál es el problema de este pero inicialmente veremos estamos con los centros de la bomba directamente aquí al fondo del tanque colocamos el chupador entonces hemos colocado un flotador mecánico y un chupador y en base a esto vamos a poner todo el tanque sin embargo tanto el flotador mecánico como el chupador tienen que estar lo más cerca de la escotilla esta es una escotilla que yo pueda permitir que una persona entre para limpiar para arreglar para lo que sea porque este tanque se puede ensuciar con el tiempo o se puede dejar y curarlo entonces esta es la escotilla de acceso por donde yo puedo ingresar entonces si este mi chupador por ejemplo estaría aquí aquí quiere decir que yo tengo que disfrazarme de buzo para llegar a arreglar esto porque el chupador está funcionando mal o si este mi chupador yo lo colocaría aquí igual tengo que entrar por aquí y disfrazarme de buzo para ir a arreglar el flotador el flotador mecánico por consiguiente tanto el chupador como el flotador tienen que estar ahí si toda la escotilla ahí de tal manera que yo saque la escotilla me eche yo y pueda alcanzar con mi mano con mi mano a soltar este chupador y este este flotador entonces miren cómo va a llegar desde aquí hasta aquí abajo justamente aquí voy a colocar una unión patente lo mismo que coloqué aquí y aquí que es la unión patente les dije yo aflojo uno de ellos porque está el macho y el hembra y empiezo a soltar el hembra dentro del macho y lo dejo libre y al de estar libre yo puedo sacar este hasta afuera qué quiere decir que este chupador lo puedo llevar hasta aquí hasta aquí ¿no ven? ¿por qué? porque la tubería se ha subido hasta aquí arriba está suelta entonces si le he jalado hasta aquí arriba chupador y de aquí yo puedo sacar el chupador porque se rosca lo saco lo limpio y lo vuelvo a colocar y lo vuelvo a bajar y lo vuelvo a ajustar la unión patente y lo mismo este el flotador mecánico yo lo aflojo lo saco lo limpio y lo vuelvo a conectar por eso que tanto el chupador este como el flotador tienen que estar en la escotilla de acceso para que no necesite contratar un buzo para arreglar o en el peor de los casos tienen que vaciar todo el tanque para arreglar este o para arreglar este otro si está aquí tengo que vaciar el tanque para arreglar si este chupador está aquí igual tengo que vaciar todo el tanque para arreglar en cambio si está aquí no alguna pregunta ¿está claro? ¿se han dormido? ¿o está muy claro todo? perdón ¿están ahí? ¿está claro? sí está todo claro sí 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 bueno ese es el principio sin embargo yo tengo que colocar una unión patente antes y una unión patente después para facilitar retirar la bomba ¿qué pasa si se quema la bomba? tendría que cortar esto cortar esto volver a trabajar volver a unión se complica todo en cambio yo coloco una unión patente universal antes y después yo aflojo este aflojo este y puedo sacar la bomba la hago arreglar vuelvo y la vuelvo a ajustar estas dos uniones patentes y otra vez la bomba pero para hacer eso lo primero que tengo que hacer es cebar ¿qué quiere decir cebar? la bomba en esta parte de aquí tiene un perno aquí aquí es un perno entonces se saca este perno y por aquí se empieza a llenar agua hasta que no exista aire en este conducto esto se llama tubería de succión desde la bomba hasta el chupador se llama tubería de succión esa tubería de succión que aquí está generalmente es de una pulgada y en esta tubería de succión nunca puede haber aire si existiera aire la bomba va a seguir funcionando pero no va a chupar agua y todas estas bombas son refrigeradas por agua entonces si no hay flujo de agua porque ha entrado aire al sistema en transcurso de una hora de dos horas la bomba se quemará entonces generalmente la bomba está funcionando y uno escucha nada más pero el rato que uno abre la pila y no sale agua y está funcionando la bomba apagan inmediatamente la bomba quiere decir que no está chupando y se va a quemar porque no está refrigerándose porque ha ocurrido esto justamente ha ocurrido porque ha entrado agua en la tubería de succión creo que aquí no está bueno entonces voy a dibujar este es el flotador el chupador estamos dibujando el chupador este es el chupador que aquí tiene unas llanuras y aquí tiene una placa y en esta placa hay un pistón el pistón viene así y así y obviamente aquí tiene goma y aquí tiene goma y este está conectado justamente a la bomba a la bomba entonces ¿qué pasa? el rato que la bomba funciona este pistón sube y el agua empieza a entrar por aquí y empieza a botar la casa el rato que deja funcionar la bomba este pistón se baja y cierra aquí por consiguiente evita que el agua retorne hacia el tanque de agua entonces este pistón es el que cierra todo entonces funciona la bomba este pistón sube pero sube solamente hasta no sube tiene un límite entonces este pistón digamos que puede subir hasta aquí ahí entonces sube pasa el agua y después por su propio peso baja y cierra esto entonces está cerrando el sistema y con eso evita de que el agua retrocede y se entre otra vez aquí y aquí es el problema cuando nosotros estamos muy cerca del piso entra una basurita o una basurita o arena y que pasa se coloca aquí aquí ahí entonces que pasa nuestro pistón va a cerrar en diagonal fíjense que nuestro pistón va a cerrar así así y así así va a caer nuestro pistón porque tiene una basurita este es el momento en que se sale el agua y vuelve al tanque de agua que quiere decir que ha entrado aire a este sistema a esta tubería de succión ha entrado aire y si ha entrado aire se va a quemar la bomba en dos horas si es que no aparece entonces que pasa hay que limpiar esto por eso les decía vamos a colocar una unión patente aquí y vamos a jalarlo esto sacamos el flotador que está aquí limpiamos sacamos esto de aquí lo volvemos a colocar y otra vez sigue funcionando pero a través de este de este perno de aquí tenemos que empezar a llenar todo esto hasta cuando hasta que veamos que esto ya no baja es tan fácil esto cuando estamos con el perno en la parte de arriba vamos a ver aquí está nuestro perno hemos sacado entonces aquí venía nuestro perno entonces nosotros llenamos por aquí agua estoy hablando de esta parte de aquí esta parte es esta entonces estoy llenando agua por aquí y el agua llega hasta aquí y de repente esa se baja otra vez lo vuelve a llenar llega hasta aquí y otra vez se baja ¿qué quiere decir? que el aire que está en esta tubería está retrocediendo para salir y sale a través de este perno que se llama purga entonces hay que seguir llenando hasta que se quede estático el agua que ya no baje y el rato que ya se estabilice y no se nos baja el agua colocamos el perno y lo encendamos a fondo quiere decir que hemos eliminado todo el aire posible que existía en la tubería de succión ¿alguna pregunta? Inge los chupadores no son patentados o sea no se los puede o cómo se los abre para quitar esa basurita que está ahí adentro el rato que tú los sueltas aquí porque esta es la rosca aquí está su rosca aquí está su rosca ¿no ven? esto que has enroscado a esta tubería de aquí entonces las sueltas aquí y por aquí puedes sacar este bagaste y puedes limpiar todo esto por aquí arriba esto tiene unos 10 centímetros de alto no tiene más esta piecita entonces por aquí arriba puedes limpiar todo esto sacar esto limpiarlo y volverlo a colocar si bien esto es patentado debajo pero aquí es libre aquí es libre si has sacado la tubería con rosca que está aquí la he sacado para poder liberarlo y sacarlo aquí afuera e infiar ¿alguna pregunta más? por eso es tan importante que tanto el chupador como el rotador mecánico estén cerca ¿qué pasa si esto empieza a rebalsar el tanque? quiere decir que el vástago el vástago que está empujando aquí no es se ha llenado de tierra también ya no está empujando entonces hay que sacar limpiarlo esto y volverlo a colocar pero para eso la altura esta más o menos yo la hago generalmente a 30 centímetros ¿por qué hago la losa a 30 centímetros el piso? para mí el piso es este este y este es la altura del piso y yo el tanque lo hago 30 centímetros más abajo la losa y lo único que voy a ver es la escotilla porque no hay cosa más fea que entrar a una casa entrar por aquí a la casa y en vez de ver jardín vemos una tapa de hormigón armado chao jardín en cambio si hemos colocado la losa 30 centímetros por abajo yo puedo plantar un arbusto aquí sin ningún problema en 30 centímetros por alta y además debe tener pasto más entonces ¿qué estoy haciendo? no estoy afeando mi casa le estoy dando fíjense que si yo tengo así y aquí tengo un arbusto el arbusto va a crecer y estoy viendo pasto y pasto entonces por eso yo digo 30 centímetros y en 30 centímetros puedo yo meter mi brazo aflojar esto que está aquí arriba o este que está aquí lo arreglo o lo colocar alguna pregunta más bien entonces hemos colocado una bomba que va directamente un chipador hemos colocado un motor y esto funciona perfectamente sin embargo existen bemoles de esto ¿cuáles son los bemoles que se puedan presentar? fíjense aquí aquí yo bombeo y está yendo a la casa pero también empieza a suceder por aquí y vuelve a entrar al tanque a través de esto vuelve a entrar y sigo bombeando y sigue entrando entonces estoy creando un circuito cerrado todo el día va a funcionar la bomba pero no me está personalizando el sistema simplemente entrar y se haciendo circular el agua a través llego aquí boto al tanque chupa otra vez boto aquí boto al tanque y en el peor de los casos yo funciono esto y va a venir por aquí va a venir aquí y voy a empezar a presurizar todito el barrio con mi agua de mi tanque entonces necesito yo colocar algún dispositivo donde me indique que vaya en una sola dirección y eso se llama válvula de retención por lo consiguiente voy a colocar una válvula de retención eso significa que va en un solo sentido ¿qué es una válvula de retención? sencillamente es una cosa así en que tiene aquí aquí tiene una báscula y tiene una compuerta así y esto tiene un tope aquí entonces cuando el agua viene de este lado cierra aprieta contra esto y esto está cerrado por consiguiente no va a pasar el agua pero si el agua viene de este otro lado esta compuerta se va a abrir se va a abrir así y va a pasar el agua entonces no está permitiendo el flujo en un solo sentido en nuestro sentido no y es lo que se llama la válvula de retención y tiene su flecha que indica cuál es el flujo que está libre entonces si está así quiere decir que el agua que estoy haciendo la bomba va a venir por aquí como si fuera esta y lo va a cerrar más bien este no va a permitir que pase a este otro lado esta es la válvula de retención que es una pieza especial se cobra como punto pero además la pieza como pieza entonces con esto he evitado de presurizar a todo el barrio y además que se me cierre se me forme un circuito cerrado pero además el rato que que yo he bombeado a mi casa aquí arriba esto empieza a retroceder es verdad o si no viene el agua de ese mapa viene por aquí se va a ir a la casa pero también se va a venir por aquí se va a entrar al tanque por abajo por aquí el chupador nos va a actuar como un levante pero si está funcionando la bomba y funciona así lo que pasa es que nos va a quedar que va el vástago de la bomba y hay que hacerla arreglar entonces lo que tiene es que colocarse otra válvula de tensión aquí de tal manera que cuando venga el agua de ese mapa aquí choque y no se vaya y rompa el vástago de la bomba porque ustedes conocen lo que es el golpe de arrierte el rato que retrocede el agua golpea aquí y el vástago de la bomba se raja y esa bomba ya no sirve más entonces el golpe de arrierte lo absorbe la válvula de tensión aquí es el impacto y no pasa el agua hasta el otro lado entonces voy a colocar dos válvulas de tensión y con eso garantizo la independización del sistema primario de alimentación de agua entonces ¿qué tenemos como pies especiales? tenemos el puente de medición la válvula de tensión la llave de paso y la unión patente eso es lo que nosotros consideramos aquí todo en tres cuartos además del chupador y el rotador ¿alguna pregunta? bien si se fijan aquí tenemos un sistema que es el sistema de alimentación el sistema de succión y el sistema de distribución que a partir de ese punto va directamente a la vivienda ya sea por alimentación de ese mapa o por alimentación de agua de la bomba pero de aquí nos vamos directamente hacia la vivienda hacia el sistema secundario todo lo que hemos visto aquí es el sistema primario ¿alguna pregunta? bien nos vamos a la instalación secundaria ¿qué significa la distribución interna que se produce en los viviendas? comprende la instalación de agua potable en los ambientes húmedos es una edificación donde de acuerdo a normas internacionales todos los grifos de agua caliente son a la izquierda y todos los de agua fría son a la derecha eso son normas internacional ¿qué pasa si ustedes se van a un hotel a la China? y van a ver el grifo con unos jeroglíficos hay pero no entienden cuál es caliente entonces por norma internacional el grifo derecho es fría el grifo izquierdo es caliente ¿para qué es esto? para que si uno se viene a la ducha no abre el de agua caliente pensando que es el de agua fría fíjense si aquí si estoy parado aquí ¿cuál abriría yo? el que está más cerca en este caso no tengo problema porque el de la derecha es agua fría pero inviértan inviértanlo que este es el de vez a ver ¿qué vamos a hacer de que esta tina esté aquí? esta tina está aquí entonces yo estoy parado aquí ¿cuál abriría esto de aquí? pero es agua caliente yo les digo estoy parado aquí dentro de la tina y abro en mi izquierda es agua caliente y el de la derecha es fría por consiguiente yo tenía que abrir primero esto y templando con este la temperatura pero si hablo de agua caliente voy a chichorrar aquí directamente por eso es que por normas internacionales el grifo de la derecha siempre es agua fría y el grifo de la izquierda siempre es agua caliente ¿alguna pregunta? ¿qué pasa? no hay preguntas de nada ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? bien veamos entonces lo primero que estamos entrando desde este punto de aquí desde este punto desde la intersección desde este punto hasta este punto hasta este punto se llama extensión de tubería no sabemos qué distancia está fíjense que está entrando a nuestra sala de máquinas donde tenemos un calefón pero hasta aquí no sabemos qué distancia entre este punto y este punto y este lo consiguiente desde aquí hasta ese punto donde ingresa la vivienda se llama extensión de tuberías es que quiere decir que por cada seis metros lineales vamos a cobrar un punto en tres cuartos ese es el tamaño de una tubería una tubería tiene seis metros de largo por cada tubería que colocamos vamos a cobrar un punto depende de cuántos metros lineales existen entre este punto y el ingreso a la vivienda en realidad ingresa a este punto donde vamos a entrar al baño donde vamos a entrar directamente al calefón por cada seis metros lineales consideren un punto ¿ya todo claro? me llama atención nadie dice nada bien esta seducción de tres cuartos a media es un accesorio no es pieza especial y vamos a ver qué es lo que pasa llegamos a este punto y nos entramos al cuarto en la sala de máquinas y entramos a un calefón este calefón puede ser calefón eléctrico puede ser calefón a gas puede ser termotanque o puede ser calefón solar cualquiera de ellos funciona cuando tenemos el calefón eléctrico estamos acumulando agua de 50 galones en ese calefón eléctrico que dice que al rato que abran la pila no tiene agua caliente inmediatamente ¿por qué? porque al rato que empieza a bajar la temperatura se cierra el termostato y vuelve a calentar el agua entonces eso se llama un calefón eléctrico siempre debe haber agua caliente ahí el problema de esto es el consumo si usted paga unos 300 bolivianos de agua por consumo de agua en electricidad de toda tu casa y le coloca un calefón eléctrico una parada como 1500 más o menos todo lo que lleva resistencia traga electricidad entonces es peligrosísimo colocar en cuanto a consumo un calefón eléctrico porque la tarifa de electricidad se nos va a disparar en vez de ese calefón podemos colocar un termotanque esto funciona a gas nosotros vemos que el gas aquí es barato entonces podemos colocar un termotanque a gas la inversión son aproximadamente 500 o 600 dólares igual que el calefón eléctrico pues están iguales pero el consumo va a ser barato entonces aquí tiene un serpentín igual entonces entra el agua fría y empieza ahí están sus quemadores empieza a circular el agua sale por aquí ya sabe el agua caliente porque los quemadores en el transcurso de excursión de agua a través del serpentín ha ido calentando el agua y nos bota directamente agua aquí a este tanque sin embargo nosotros vamos a tener de aquí otra salida otra tubería ya que está yendo a otro ambiente pero este tiene aquí esta simbología así ¿qué quiere decir esto? quiere decir que no hay contacto físico entre esta tubería y esta tubería quiere decir que está en diferente plano quiere decir que uno está aquí por ejemplo está está aquí y lo está pasando por aquí si lo estamos viendo de aquí parecería que estuviera unida a esta pero esta no está unida a esta tubería por consiguiente aquí se coloca el puente este para indicar que no hay conexión entre esta y esta porque de qué nos serviría que salgaba caliente y con la extensión estaba de fría otra vez estamos entrando con fría aquí y aquí también con fría entonces cuando vean esta este puente así significa que no hay conexión no está así y así no está no hay conexión una de ellas está en otro plano que de frente se lo ve como si estuviera como si estuviera aquí la otra tubería que no está gracias a que está indicando que no hay conexión eso son los planos y la parte eléctrica lo mismo cuando ustedes vean planos eléctricos si ven este puente quiere decir que no el circuito no este no está conectado con este circuito entonces yo puedo llevar donde sea indicar en mis planos sanitarios que no existen el agua fría está entrando independiente y el agua caliente está entrando independiente pero también está yendo a otro lado independiente y obviamente de aquí también llevaré agua fría a otros ambientes bien aquí cuando tenemos el sistema del termotanque es lo mismo que el calejón eléctrico porque acumulamos agua ya y el rato que empieza a bajar la temperatura se vuelve a prender los quemadores y empieza a calentar o sea siempre el otro es el calejón de paso de línea ese calejón según va pasando la línea va calentando pero con este calejón de línea solamente vamos a alimentar a una ducha porque no no tiene acumulación no es un tanque es simplemente un serpentín que va directamente allá no hay este tanque ustedes lo conocen es un tanque lo han visto en muchos lados es un dispositivo así en el cual aquí tiene una ventanita no se conoce color aquí tiene una ventanita acuérdense donde ahí se ve la llama piloto y se apaga esta llama piloto entonces hay que volverla a prender pero aquí directamente está entrando el agua entrando la va por aquí si quieren por aquí así y aquí va un serpentín y sale agua caliente y los quemadores se colocan aquí entonces va calentando el agua de paso nada más en cambio en este acumula agua en los termos en los calejones acumula aquí es paso nada más entonces cuando es un calejón de paso de línea 15 litros por minuto lo máximo que calienta entonces sirve para una sola ducha y el otro es el calejón solar que se colocan que se colocan en el techo donde el agua ingresa por abajo y el agua caliente es menos densa que el agua fría por consiguiente siempre va hacia arriba y aquí tenemos un tanque y de este tanque directamente por gravedad bajamos a nuestros ambientes húmedos este es el más barato de todos porque sacan esto de aquí calienta con radiación solar está pintado de negro entonces esto capta un radiación solar y calienta y en la noche que no hay calor entonces se prende un relay y ese relay hace que funcione místicamente solamente en ese momento es el sistema más barato de calejón solar pero también la inversión son 2700 dólares iniciales contra 500 dólares que está costando esto y este que cuesta 120 dólares ¿alguna pregunta? una vez que hemos obtenido agua caliente por cualquiera del sistema de agua caliente ingresamos a nuestro ambiente húmedo y ni bien ingresamos al ambiente húmedo colocamos una deseducción porque como estamos viniendo con tres cuartos tienes que cambiarlo a media este de media llave de paso de media llave de paso de media están aquí dentro de este ambiente una llave de paso para fría otra llave de paso para caliente pero antes de la llave de paso colocamos reducción y reducción reducción de tres cuartos a media por lo general está entrando así aquí y aquí está nuestra llave de paso aquí está entonces abrimos esto y empieza a entrar por las paredes a un alto de 30 centímetros sea frío o caliente entonces cuando estamos cerrando aquí aquí estamos colocando la reducción de tres cuartos a media al colocar la reducción de tres cuartos a media nuestra llave de paso ya es de media pulgada toda la distribución secundaria que es la que está dentro del ambiente húmedo es con media pulgada y llevado por pared a 30 centímetros de altura ¿por qué esto? porque nosotros lleváramos por aquí por ejemplo yo llevo el agua aquí y aquí llevo el agua aquí donde yo lleve llevo el agua aquí y llevo por piso nunca voy a saber por dónde es la fuga porque esta agua que está horizontal debajo del contrapiso voy a empezar a filtrar por aquí y de repente aquí aparece la gotera abajo pero la fuga está aquí pero por capilaridad se ha ido yendo y aquí aparece mi gotera entonces ¿qué voy a hacer? voy a destruir todo el baño para arreglar una pequeña fuga en cambio si la llevo aquí como vemos por pared todo entonces voy a arreglar solamente este sector donde aparece el agua entonces todo lo que es afluentes llévenlo por pared y no necesitamos separar el agua fría puede estar en símito del agua caliente juntas los dos pueden ir juntas para eso tenemos el sistema de teflón o el sistema de aislamiento que se presenta en cualquier de los dos casos ¿alguna pregunta? bien una vez que hemos entrado colocamos la reducción de tres cuartos a media colocamos la llave de paso empezamos a llevar y fíjense que a la derecha siempre está agua fría esta línea seguida continua es agua fría y la izquierda es agua caliente si estoy parado aquí tengo agua fría aquí agua caliente aquí me vengo por aquí por la pared y me voy al inodoro el inodoro solamente tiene agua fría no tiene agua caliente en cambio las manos tiene agua caliente a la izquierda estoy parado aquí agua caliente a la izquierda agua fría a la derecha esta es la forma de distribuir el sistema secundario de afluentes en viviendas o en edificios en edificios vamos a tener lo mismo vamos a tener un baño aquí donde este es todo el sistema secundario es exactamente igual no cambia entonces el sistema secundario es lo mismo para viviendas que para edificios lo que cambia es el sistema primario ¿alguna pregunta? ¿está claro? bien ¿cómo se cuentan los puntos aquí? cuando yo tengo un no sé si es el inodoro no empezaremos por una tina en la tina yo tengo este tipo de tubería un grifo otro grifo y otro grifo este es un sistema de alimentación de agua para una tina donde tenemos aquí las perillas esta de agua fría acuérdense derecha siempre es agua fría esta de agua fría izquierda de agua caliente y este se llama mezclador entonces si yo cierro esto el agua va a subir por arriba a la ducha si yo abro esto el agua va a subir de abajo a la tina entonces este mezclador es el que me me escoge si voy hacia arriba o voy hacia abajo y tengo agua fría a la derecha agua caliente a la izquierda la regadera siempre se considera un punto aparte entonces tengo un punto cada perilla es un punto un punto dos puntos tres puntos y la regadera un punto son cuatro puntos ¿está claro? por consiguiente en la tina vamos a tener cuatro puntos de agua entre fría y caliente sumando los dos cuando tenemos la base de ducha no tenemos lo de abajo entonces no necesitamos ni esto ni esto solamente necesitamos agua fría y caliente entonces si tenemos una perilla de agua caliente una perilla de agua fría y una regadera son tres puntos el mezclador no lo necesito porque todo viene hacia arriba y la tina tampoco entonces para base de ducha tengo tres puntos en el caso del lavamanos yo tengo este mi ingreso este es agua fría y este es agua caliente y directamente de aquí hasta el día mi grifo entonces tengo uno y dos este es no es una regadera como este caso simplemente es una pila entonces tengo un punto o dos puntos el lavamanos tiene solamente dos puntos y el inodoro obviamente tiene un solo punto de agua fría no necesitamos agua caliente en el inodoro así se cuentan los puntos entonces que voy a hacer yo para hacer mi análisis presionitario voy a contar cuántos codos en media tengo y tengo un codo dos codos tres codos cuatro codos o sea voy a ir sumando todos los codos todas las T's todas las I's todo y voy a ir cubicando y cuántos puntos voy a tener aquí tengo cuatro puntos recuerden cuatro aquí tengo en el lavamanos dos son seis aquí en el inodoro uno son siete si tuviera un bidé también son cuatro puntos porque vamos a ir en un bidé que ya no se utiliza pero se lo voy a dibujar para que vean cuando tenemos un bidé a veces sale por aquí el agua o a veces sale de abajo de aquí de la de la ducha entonces yo tengo aquí esto así y voy a conectar de aquí hacia la ducha hacia este o voy a conectar de aquí hacia este entonces este es mi mezclador este es fría derecha este es caliente y mi ducha que tengo aquí entonces si yo cierro esto directamente se debe venir por la regadera de abajo pero si abro esto se debe venir por aquí ¿por qué se elimina el bidé? porque este es totalmente antihigiénico el momento que yo la hago agua caliente está saliendo de la regadera directamente hacia el cuerpo y el rato que yo cierro se crean hongos en este sector y el rato que vuelvo a abrir introduzco estos hongos dentro del organismo humano produciéndole infecciones pero es que se ha eliminado el bidé y ya no existe ese bidé y en vez de eso se está colocando el teléfono aquí en él en la tina entonces el teléfono se puede descolgar es como un teléfono que se descuelga y uno puede hacerlo a cero corporal sin embargo si tuvieran este también tiene cuatro puntos tenemos uno dos tres y la regadera cuatro entonces si tomamos en cuenta esto más que hay el bidé tenemos cuatro puntos de la tina cuatro puntos del bidé dos puntos de lavamanos son diez un punto del inodoro son once la llave de paso doce y otra llave de paso son trece son trece puntos que tenemos en este baño entonces si yo he sumado la cantidad de codos he multiplicado la cantidad de codos la cantidad de tés los metros lineales de tubería yo voy a hacer un listado ahí y voy a sacar los precios unitarios con materiales y eso lo voy a dividir entre trece porque son trece puntos y eso me va a dar el precio de los costos de los materiales por punto ¿está claro esto? así es como se cuantifican los puntos en una instalación secundaria ¿está claro? espero que sí bien pasamos a lo que es efluentes ya se había dicho que todos los efluentes es toda el agua que sale de una edificación si los afluentes es el ingreso los efluentes es la salida eso hablamos de aguas servidas ojo no aguas hervidas sino servidas aquí está quiere decir aguas sucias entonces todo lo que significa salida de agua de una edificación lo vamos a calificar como efluentes en este sistema no trabaja presión no se trabaja por gravedad todo el sistema del cantarillo trabajamos a media sección o sea por gravedad nada más por consiguiente no necesitamos el esquema 40 y podemos trabajar con clase 6 o esquema 9 cualquiera de los dos cuando haya herido una pequeña fuga probabilidad coloquen esquema 9 y si no clase 6 es suficiente alguna pregunta es de pared delgada esto bien ¿cómo funciona en el sistema primero secundario todo lo que es dentro de un ambiente húmedo hablamos de secundario todo lo que es exterior hablamos de primaria como es salida vamos a empezar del secundario y vamos a llegar al primaria entonces aquí tenemos la tina el inodoro el lavamanos y vamos a colocar una cámara de registro en una esquina lo menos visible posible porque antes lo colocaban aquí al medio es antiestético total colócalo en un rincón esta cámara de registro que es esta tiene un sifón aquí entonces tiene una, dos, tres, cuatro y cinco hinchadas y una sola salida la salida siempre es de dos pulgadas pero la salida tiene un sifón entonces este sifón hace que los malos olores no entren al ambiente el mejor sería entre los gases es el agua entonces el agua el mal olor que está viniendo a través de la tontería de desagüe para poder entrar aquí al ambiente tendría que hacer esto o sea el agua retrocede por aquí y tendría que ser esto para que salga mal olor por aquí pero el agua es el mejor sedante entonces aquí no se va a quedar el mal olor y no va a entrar nunca al mal ambiente por eso es importante la cámara de registro que tiene cinco ingresos de media y una salida de dos pulgadas donde está el sifón y esta cámara de registro coloquenla dos centímetros por debajo del nivel porque trata de hacer el piso al colocar una línea imaginaria aquí está cero 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 y menos dos automáticamente el agua va a venir aquí el agua de la base el agua va a venir aquí y obviamente se va a ir a la cámara de registro entonces no hay posibilidad de que salga el agua aquí no va a salir el agua para eso tenemos cero 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 nivel y menos dos este nivel de aquí tiene que estar dos centímetros abajo entonces automáticamente el agua no necesita flechas como lo dijo al tener un desnivel de dos centímetros el agua automáticamente va a venir aquí y no va a salirse fuera del ambiente eso en caso de que por si acaso se va a ir la tina se va a ir la mano el inodoro siempre puede haber accidentes entonces lo que nos interesa es que el agua no salga del ambiente alguna pregunta bien a esta cámara de registro se conectan todo lo que son aguas servidas no sólidos quiere decir que voy a conectar lo voy a hacer con color rojo para que lo vayamos viendo voy a conectar la salida de la tina directamente a la cámara de registro en uno de estos de que no estoy haciendo por aquí de lavamanos voy a conectar a la cámara de registro de que no estoy haciendo aquí el inodoro no porque si hay tres sólidos entonces quiere decir que estoy entrando con dos y si hubiera un bidet lo conectaría aquí no se ve aquí estoy entrando aquí entonces estoy entrando por aquí arriba por aquí estoy entrando por arriba por ahí estoy entrando entonces ¿qué quiere decir? que aquí siempre debe haber agua siempre porque la salida en los dos pulgadas está encima no es en el piso porque en el siguiente aquí siempre debe haber agua y al haber siempre agua aquí es imposible que los malos olores hagan esto y salga va a entrar agua pero no va a estar no va a retornar los malos olores entonces voy a conectar lo que es líquido directamente a mi cámara de registro y voy a tener una salida directa del inodoro hacia o a un shaft en caso de edificios o si no a una tubería esa tubería cuando estamos hablando de casas no es ese shaft directamente lo vamos a sacar a una tubería que está en la esquina aquí en esta en esta parte se coloca aquí está la tubería esto no es esquina o si no en esta es tu esquina no importa porque de aquí yo puedo bajar o puedo subir si voy a subir es para ventilar si voy a bajar es porque tengo una casa de dos pisos o tres pisos y voy a bajar al piso al baño de más abajo y esto lo voy a después chaflanar así mientras colocar la azuleja o la cerámica lo voy a colocar así y está oculto no me moleste nada entonces este sistema todo esto sale con cuatro pulgadas ya sea esta tubería que es bajante que va a ir a la cámara de inspección o de aquí con dos pulgadas voy a salir a una tubería de ventilación que tiene que pasar el techo estoy creando una evacuación de gases y voy a conectar directamente de mi cámara de registro a través de esa tubería de dos pulgadas sifonada con una aquí fíjense que he conectado la de dos pulgadas de aquí a la tubería de cuatro pulgadas a través de una Y una Y es con reducción porque esta es cuatro pulgadas esta y esta es dos pulgadas entonces con una Y con reducción yo conecto esto justamente a través de esta tubería por aquí podrían volver los más valores y ingresar pero no va a ingresar porque tenemos el sifón alguna pregunta entonces la tubería la única tubería que sale del baño es la del inodoro y es a través de una Y con reducción conectamos a la cámara de registro que es la tubería esta 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 de aquí ¿está claro? espero que sí Ingeniero disculpe sí dime la cámara de registro tiene que estar siempre a un rincón o puede estar al medio o en cualquier ubicación ¿qué pasa? si yo coloco mi cámara de registro aquí aquí que antes la colocaba el rato que yo coloque mi cerámica de piso voy a tener que cortarla de repente viene aquí mi cerámica vamos a hacerlo así de repente viene aquí mi cerámica también aquí mi cerámica pero yo estoy cortando y esos cortes fíjense que estoy haciendo así cada uno de estos es una cerámica estos cortecitos de aquí nunca se ven bien nunca entonces ¿para qué voy a quitar la estética haciéndolo aquí cuando puedo hacer mi cámara aquí donde yo voy a entrar y no voy a ver esto y el agua igual va a venir o hasta aquí o hasta allá el agua no necesita flechas es algo así si estoy creando dos centímetros más bajo esta cámara igual esto se va a venir todo el agua que se balsa aquí se va a venir aquí entonces ¿para qué quieres romper la estética colocando aquí cuando puedes hacer directamente un piso totalmente limpio y la cámara de registro en una esquina ¿está claro? Sí, Inge gracias ¿una pregunta más? Inge ¿alguna vez usted ha hecho algún edificio con reuso de aguas grises el agua de la mano y de la ducha Sí para eso necesitas un tanque de almacenamiento inferior pero no conectado del inodoro directamente todas estas aguas aguas hervidas sin sólidos las tienes que descargar directamente a un tanque independiente y este tanque independiente para los edificios inteligentes tú puedes bombearlas para utilizar en inodoros en jardines en riego puedes volver a utilizar esto es lo que se llaman los edificios ecológicos o edificios inteligentes que es las de utilización del agua y solamente las heces fecales que salen del inodoro están yendo a una cámara de inspección que vamos a ver más abajo y de esa cámara de inspección directamente podemos conectar o al alcantarillado o a través de sistemas de bombeo podemos eliminar con casos sanitarios de evacuación de sólidos es la ventaja de que estamos reutilizando esta agua sobre todo para inodoros no no lo voy a meter esa agua para una ducha no lo voy a meter para la mano pero si le puedo meter para los inodoros de esa casa o para regar mis plantas para un jardín que yo tenga en mi departamento esa es reutilización de aguas y sobre todo en las fachadas actualmente se está haciendo el sistema de áreas verdes o sea jardines colgantes justamente para reutilizar ese agua y que se que fomenta de que vuelva a ser la ciudad jardín pero entonces tienes que tener dos tanques abajo necesitaría tres uno de captación de agua que son los afluentes el otro que van a ser aguas servidas aguas negras que han sido la salida de los inodoros y otra que te va a captar todas las aguas servidas no contaminantes porque la que te dices en la tina que te dices en las manos no son contaminantes lo máximo que van a tener son jabón o shampoo pero esa agua tú la puedes hacer un tratamiento abajo y colocar sulfato de aluminio y sulfato de cobre de poloxicidipo y por colorito y estás volviendo otra vez agua limpia y eso sí puedes utilizar para diferentes usos entonces no estás botando toda el agua como en el caso de que existen los edificios todos los días de hoy y toda el agua va al cantarillado y como hay tanta construcción estamos saturando el sistema de evacuación de aguas en la matriz principal de ese mapa ¿cuál es el problema de eso? cuando ustedes tienen una tubería ustedes tienen la matriz principal esta en la calle supongo que como 8 pulgadas que es lo normal una matriz de aguas servidas del cantarillado entonces lo que nosotros calculamos es media sección estamos trabajando por gravedad cuando hay demasiada aglomeración de agua y encima de que no existe desagüe pluvial o sea toda el agua de lluvia ingresa al cantarillado ¿qué es lo que estamos haciendo? estamos creando tuberías a presión o sea el agua ya no está por gravedad empieza a trabajar a sección llena estamos presurizando al cantarillado ¿y esto qué provoca? que en los sótanos a través de los inodores reviente y se inunde en los sótanos entonces nunca coloquen en el sótano artefactos sanitarios justamente por eso porque no tenemos desagüe pluvial ni por la existencia porque el diámetro de las tuberías generalmente está encochado con 6 pulgadas entonces hay sobresaturación y presurización del sistema de evacuación de aguas servidas y tiene que reventar otra vez van a ver en las calles a veces se viente una tapa se ha saturado no es que se ha se ha tapado eso sino que se ha saturado porque hay mucho edificio por allá entonces lo que están exigiendo ahora que de la fosa séptica bueno del tanque séptico con cámaras de oxidación de allá ven un camión sanitario bombé y se lleve directamente los sólidos no los líquidos los líquidos sí que entren al sistema de evacuación de aguas sanitarias de semana alguna pregunta bien si no hay más preguntas los sistemas que existen entonces para para la cuantificación de esto es tendido tubería de cuatro pulgadas hay que aquí está lo tenemos aquí marcado de cuatro pulgadas remedimos que tubería llega hasta el colector de cuatro pulgadas entonces calculamos por cada por cada baño cuántos metros de tubería de cuatro pulgadas tenemos tenemos tendida tubería de dos pulgadas que es de la cámara de registro a la IE con reducción de cuatro pulgadas medimos esta distancia y todas las demás conexiones estas de la mamá del bidé y de la tina o la sede ducha es con un diámetro de una y media de pared delgada pero entonces todo se cuantifica por metro lineal de tubería es medir nada más para tener los planos sanitarios tenemos el isométrico y el axonométrico en el isométrico vamos a poder leer afluentes y en el axonométrico vamos a tener todos son alcantarillados para eso justamente el isométrico y el axonométrico en los planos sanitarios entonces allá podemos medir directamente no se olviden que el isométrico y el axonométrico es en tres dimensiones entonces las dimensiones son reales allá se puede medir y vamos a colocar nuestro lineal de tubería y allá está incluido los codos las T's las 10 de reducción todo tiene que estar incluido en la tubería en extensión de tubería además vamos a tener otro ítem que se llama cámara de registro y vamos a tener otro ítem que se llama cámara de inspección que es lo que vamos a ver a continuación todo está calculado por metro lineal menos las cámaras las cámaras es por pieza alguna pregunta como todo este sistema se lleva por debajo de la loza entonces necesitamos un cielo falso justamente y en este cielo falso que viene debajo de cada baño tenemos que crear una escotilla por lo general se hace una escotilla encima de la puerta aquí es suficiente que sea 40 por 40 ¿por qué aquí? porque cuando uno entra no mira hacia arriba mira hacia el frente entonces esto está casi oculto es la escotilla que es de 40 por 40 esta escotilla lo único que nos permite es sacar su tapa a un lado y introducir la cabeza en esos 20 centímetros que tenemos de cielo falso y una linterna con la linterna alumbramos y donde hay fuga de agua va a estar brillando entonces podemos seguir el brillo hasta ver dónde es la fuga porque la fuga puede aparecer aquí en el piso de abajo aquí digamos perdón puede aparecer aquí sin embargo la fuga es aquí aquí entonces ¿de qué nos sirve haber roto aquí si la fuga es aquí? entonces yo de aquí voy a alumbrar y voy a ver todo esto brilloso 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 hasta este punto entonces voy a romper de abajo solamente esta parte arreglo y puedo arreglar el cielo falso inmediatamente para eso el escotillo de acceso porque la distancia entre la losa y el cielo falso es solamente de 20 centímetros máximo ¿alguna pregunta? aquí estamos viendo justamente lo que les decía todas las tuberías van debajo de la losa todas todas absolutamente todas y a esta altura vamos a colocar el cielo falso y en esta esquina nos colocamos una escotilla para que podamos meter la cabeza y la linterna y ver todo esto de aquí todo este sistema de aquí lo vamos a ver metiendo la cabeza entonces de abajo vamos a ver solamente el cielo falso pero ya les digo puede estar chodeando aquí aquí pero la fuga puede ser aquí y la cabeza y la linterna vamos a ver que todo sacó agua por adherencia el agua sale aquí y va pegada al tubo hasta donde hay una unión y ahí se precipita alguna pregunta más bien como no hay entonces nos vamos a las cámaras de inspección la cámara de inspección este y es el sistema primario de una edificación todo lo que está fuera de la construcción es el sistema primario fíjense que esto de aquí es podemos siquiera aumentarla aquí vamos a aumentar para para hacerlo más objetivo digamos que este es mi baño y aquí existe otro cuarto no importa qué sea ok bien dentro de mí puede ser uno dos tres pis cuatro pis cualquiera no sé vamos a tener un baño ocho baños la cocina son los ambientes húmedos que nosotros tenemos normalmente puede haber lavandería también no sé pero de aquí de la cocina por ejemplo vamos a salir con tubería de dos pulgadas porque por lo único no nos llevamos sólidos de la cocina solamente llevamos grasa entonces generalmente debajo del lavaplato se debe colocar un desgrasador este desgrasador tiene características así y tiene una pared aquí divisoria aquí entonces entra por aquí y sale por aquí ¿qué quiere decir? que el agua viene por aquí se precipita y aquí se va depositando la grasa y aquí pasa agua no más ya esto es lo que se llama desgrasador que hay que limpiarlo cada seis meses sacar toda esta grasa para que el agua venga aquí choque con la mampada se precipite y solamente la grasa se deposite aquí y se haga agua limpia entonces estamos llevando estamos evitando que la grasa nos vaya cerrando el conducto de evacuación de efluentes como estas salidas solamente necesitamos que sean dos pulgadas vamos a abrir una cámara de registro de 40 por 40 es la única cámara de 40 por 40 libre todas las demás cámaras de inspección son 60 por 60 y la altura está en función de la pendiente que nosotros tenemos que mantener por lo menos 2% de pendiente bien entonces por cada ambiente vamos a sacar una cámara de inspección del baño una cámara de inspección de aquí del baño salimos a una cámara de inspección por cada cambio de dirección siempre colocar una cámara de inspección fíjense que de aquí yo tengo que salir aquí a la matriz de la calle entonces de aquí yo tengo que venir hasta aquí y de aquí tengo que venir hasta aquí y de la cocina tengo que venir por aquí hasta aquí entonces por cada cambio de dirección siempre colocar una cámara de inspección lo que nunca es esto que en algunas construcciones he visto, que colocan de este baño así, en diagonal y eliminan esta cámara no hay ¿qué es lo que pasa con esto? se obstruye aquí ¿cómo yo limpio esto? estas cámaras son justamente para poder meter cañería o tubería o fieso, meter por aquí hacer la parcial al otro lado y limpiar el conducto donde se ha trabado pero si la donde se atraviesa aquí, ¿cómo le digo al fierro que se doble para venir aquí? imposible, voy a tener que sacar el inodor de aquí y de aquí meter un fierro para limpiar esta trancadera por consiguiente, esto es lo que no hagan y esto de aquí, por cada cambio de dirección, siempre tienen una cámara de inspección sale la cámara entonces si usted se ha obtido aquí yo de aquí voy a limpiar por cada cambio directamente coloque y ahora, en este de aquí ustedes ya han llevado la sanitaria tiene que considerar la longitud el diámetro PVC y la pendiente y en cada una de las cámaras de inspección tiene que colocar cota tapa cota solera necesariamente en todas tiene que existir eso y en función eso está en función de la pendiente mínimo 2% y la pendiente del terreno que nosotros tengamos alguna pregunta bien nos vamos a una cámara de inspección donde les dije que el mínimo de aquí es de 60 por 60 entonces está entrando por aquí y está entrando por aquí y esto es nuestra salida entonces nosotros venimos con tubería aquí tubería para lo cual hacíamos una soladura de piedra encima hacíamos una carpeta de hormigón suficiente de 5 centímetros y encima de eso colocamos la tubería esta pero esta tubería esta tubería y esta tubería se hacen como canales así que puede venir todo de PVC lo cortamos la mitad y esto de aquí esto esto y esto se llaman islas que las llenamos con cemento y enlucido para que por ejemplo si viene el agua de aquí viene con fuerza y se trepa aquí entonces esto gracias a que tiene la pendiente así y si va a estar mojado los solos se van a volver a caer aquí y van a salir entonces estas son se llaman islas y se las forma con cemento cascote así para dejar el canal libre este canal libre o sea va a estar libre esto y donde haya cambio de dirección forzamos esto entonces necesariamente hay que forzar esto para ayudar a que el flux sea permanente si forzamos así estamos obligando que los solos por aquí se vayan allá y no los otros seres de otro lado alguna pregunta bien una vez que hemos hecho esto hay que elucirlo con plancha metálica lo más liso que se pueda para que no se se tenga aquí ahora fíjense aquí se han quedado algunos solos que no han salido entonces empieza la descomposición entonces ¿qué es lo que pasa? empieza a filtrar por aquí por aquí empieza a filtrar algunos olores y si esto está digamos en la acera de su casa y ustedes tienen invitados y se están yendo un parrillero atrás y pasan encima de esa cámara y tiene malos olores hay gente melindrosa que se da la vuelta y se va porque no tiene por qué haber malos olores sin embargo esta tapa no es hermética es la tapa de la cámara de inspección entonces va a filtrar malos olores aquí ¿qué se debe hacer para esto? se debe colocar una contratapa ligeramente más abajo y esto directamente se hace con yo puedo colocar un alambre así un alambre así cruzado un alambre así y un alambre así de tal manera que en estos alambres que son estos en estos alambres se apoya la contratapa que tiene 3 centímetros y lo voy a fabricar con malla de gallinero no necesito que me aguante peso simplemente que me permita tener sellar aquí y que no salga los colores y una vez que he colocado la contratapa en esta parte de aquí voy a colocar calo aquí calo voy a hacer como colores aquí voy a colocar calo aquí voy a colocar calo aquí estoy colocando calo aquí encima de la contratapa aquí aquí y aquí la calce un excelente impermeabilizante por consiguiente no me va a dejar salir malos olores no la verdad entonces como no me va a dejar entonces voy a empezar a retroceder los malos olores y va a querer entrarse a los baños ahí está el sifón por eso que hemos creado la tubería de ventilación en una esquina del baño que va a salir encima del techo esta contratapa justamente me sirve para sellar esto y que no salgan los malos olores yo puedo estar parado aquí y no voy a sentir ningún mal olor aquí y esta contratapa el cuidado que necesite es raspo destacado saco la contratapa limpio vuelvo a colocar la contratapa y la vuelvo a sellar con calo es así como funcionan los influentes primarios ¿Alguna pregunta? Bien si no hay más preguntas vamos a quedar aquí nos vemos el día jueves hasta luego